Hola a todos, soy yo, Chumba y el día de hoy estoy muy emocionada porque voy a jugar Among Us y bueno, mi dueña me estuvo enseñando un poquito como jugar, aunque si me va mal no me juzguen, ok? es que mis patitas con el teclado como que no encajan, ok? que bueno, ahora voy a esperar a que entren más personas a mi sala ya se están uniendo más personas, así que voy a empezar porque si, están muy impacientes estos jugadores ay que nervios impostora, impostora, con Chris ok, ok, tengo miedo, porque si, ay no, no, ay que miedo, bueno, no hay nadie ahí entonces estamos acá en navegación, voy a ir acá a hacer esta tarea falsa, no, obviamente no sé a que matar, no quiero matar a este Sebastián porque no sé, somos como los amigos por siempre y para siempre me da pena matarlo ahí, ok, va a ser claro ok, bueno, es, obviamente yo lo sé, pero bueno voy a ir a ha... ay, da, tocar con el botón ya no, abandona el otro impostor, me quedé solita nooo Bueno chicos, yo voy a dar skip porque no sé, nadie está hablando y me estoy aburriendo. Así que bueno, yo skip, ya el otro impostor había matado a Azul, pero no sé qué onda. No sé, no dijo nada. Entonces voy a tener, voy a skip. Bueno, está viendo una batalla porque la Neri dice que es Alish y Alish dice que es Neri, pero bueno, todos votamos, bueno menos yo, yo di skip, pero casi todos votaron a Alish, perdón. Pobre Alish, pero estoy muy nerviosa porque, che, solo somos tres, ah no, pero estoy muy nerviosa porque solo quedo yo impostora y tengo todo el trabajo, o sea que sí. Esa Neri me mira, como que no sé, siento que me está mirando, como que la veo ahí, para mí ya piensa que soy sospechosa porque, ah, se quedó ahí, se quedó ahí porque sabe, porque se matan a, para ver si alguien mataba. Es el típico truco, es el típico truco que se quedan ahí al lado, esperando. Ven, ahí está. No estoy viendo encima. Sí señora, salgo de ahí. Voy, voy a ir a otro lugar, lejos de Neri, porque no sé, me está mirando como que, creo que soy sospechosa para ella. A ver, ¿a dónde voy? Ok, ok, acá. No, verde, ¿por qué? Vení conmigo, verde, así de confianza. Verde. Vení, acércate. No te voy a matar. Ah, bueno, me parece que voy a tener que matarlo yo misma. Eso te pasa por no acercarte. Che, pero Neri no está reportando. Ok, al fin lo reportaron, porque si no, no iban a hacer nada. ¿Dónde? No, pero eso fue muy... me asusté, les juro que yo me asusto. ¿Por qué no está el otro impostor? Y ahora nadie me puede defender. Vi a banana cerca, pero no sé. Hmm. Sospechoso. Ok, acá todo dicen banana. Ok, votaron. A correr. A correr. A correr. Seguro van a tocar el botón. Les apuesto, les apuesto que tocan el botón. Ok, voy a esperar a que pase el tiempo para matar. ¡Gané! ¡Yuchuu! ¡Primera partida ganada! Ellos se unieron varios, así que voy a empezar. El que no se unió, no me importa. Se perdió a Shumba Ventura. Nada, vinculante, pues. El señor no quiere abrir la puerta. Bueno, ya la había abierto que tonta que soy. Pero bueno. Ok, yo confío en el verde. Confío. Voy a ir a arreglar la luz porque acá nadie se mueve. Si yo no me muevo, no sé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Reporte! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Chico, ¿qué fue eso? No lo puedo creer. O sea, lo reporté yo. Encima piensan que abandoné. O sea que... Ay no, qué incómodo es esto. Igual te digo, buena jugada la del Violeta. O sea, bastante pro. Se ve que está entrenado ese chico o chica o quien sea. Todos se botaron. Este botaron este, esta, este. Pero no puedo creer lo que me pasaba. Bueno, yo voy a hacer mis... ¡Ay! ¡Ay no! Encima reportaron mi cuerpo. Esto es muy gracioso, chicos. Esto es muy gracioso. Esto es muy gracioso. Encima todos ustedes saben que... O sea, me mataron ahí. O sea, que recién empezaron y les mató de los que están ahí. No, me mató antes. A ver, ¿de qué es especial? Están diciendo al morado. Ok, ok. Gracias. La venganza. Porque sí. Esto es muy raro. Trabajo la pelota. Sí! Eh! Oh, quedaría un impostor entonces. Bueno. Ahora sí, voy a terminar de hacer mis tareas. Porque... Si! Odio estas tareas que te tardan un montón, o sea, yo me doy una vueltita a la manzana viste, porque no me voy a quedar ahí parada. Me escaneo, me escaneo, me escaneo, me escaneo. Ok, me queda una tarea que huele a comunicaciones que ganemos. Listo, tendré mi historia. Ah bueno, una reunión de emergencia. Ah, o sea, puede ser los gemelos doce, o los tres palitos, o Germán. Ok, están diciendo que es el amarillo. Uh no, acá la triple I me dice que lo mato, viste, el verde clarito, no lo puedo creer. En ningún momento sospeche de él, puedo curarles. No, pobre amarillo. Igual el Germán no tiene mucho la culpa porque, bueno, él tampoco es impostor, así que, bueno, tampoco le vamos a echar la culpa. No. Era, era. ¿Qué? O sea que me mintió. Me mintió la triple I. No lo puedo creer, me traicionó. Soy yo, me parece que esas dos triples, eh, triple palito, me parecen que son o hacen team o algo así. Me parece. O sea, me tocan partidas loquísimas a mí. No sé qué onda, no sé si es buena suerte o mala suerte, pero siempre me tocan partidas muy locas. Ya, no abandonen. Qué malos. No tiene a la gente que abandona. ¿Qué? Hay tres, tres palitos. No, a mí me parece que o son hermanas o amigas o algo así, porque no puede ser. O sea, o tal vez sí, no lo sé. Bueno, voy a iniciar. Ahora somos más, así que bueno. Vamos a ver. ¡Incostora! Sí, no lo puedo creer, nunca me toca impostora. Me dan buena suerte ustedes chicos, gracias. Espero que mi amigo impostor no me abandone, porque siempre me pasa, me abandonan. O sea, no sé. Se aprovechan de mí. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer acá la que hace tarea. Vamos Violeta. No. No quiere venir. Violeta. Au. Ay. Pensé que, ay. Pensé que habían tocado la arma, o no sé, o pasó algo. Ay no. Siempre acusan al otro impostor y me quedo solita. Bueno, yo voy a, lamentablemente, optar a darle. Porque bueno, sé que todos lo van a optar, pero me parece medio trampa. Porque esas que tienen los triple palitos, dicen que están haciendo team. Y se mató a mi, a mi hermano, o algo así. Pero no se vale eso. Así que no voy a matar a las triples, sí. Porque seguro me acusan y... Y como que no, viste, es medio aburrido. A mi me da medio rabia cuando juegan en team. O sea, porque si juegas con los hermanos. O sea, de última, alejate la habitación, o no sé. Pero... O sea, tampoco hagan team y eso. Que matan a uno. Y... El otro dice que existe porque mató a su hermano. Ahora no voy a matar a ninguna de las dos triples, sí. Porque seguro me van a acusar. Es que no la quiero matar. Porque si la mato. La otra, que no sé si son hermanos, hermanas, no sé. O primos, o... No sé. Pero... Hacen team y no la voy a matar. Les voy a poner que no hagan team. ¿Por qué ves? Acá dice mi her... O supongo que quiso decir hermano. No es. Pero dale. Así cualquiera. O sea... Che, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No es. Es una trampa esto. Así cualquiera. ¿Quién va a jugar así? ¿Y qué tiene que ver que... Que les dicen que no hagan team? No. Encima me votan. No, es una trampa esto. Quiero mi venganza. Yo voy a tener mi venganza. Osea, me acusaron porque les dice que no va a activar Que es esa clase de acusación Les haya gustado este gameplay? Espero que les haya gustado este video, que te haya entretenido y divertido Les recomiendo mucho este juego, es muy divertido Así que si, recuerden, no abandonen a sus amigos impostores Y no me acusen sin pruebas Así que bueno, yo acá me voy a dar una vueltita por acá Y ahora si, me despido Nos vemos en la próxima aventura